Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar El festín de Babette, de Isaac Dinesen. Isaac Dinesen es uno de los seudónimos de Karen Blixen, que nació en Dinamarca en 1885 y murió en 1962. Es la autora de Memorias de África, que ya les hemos contado en un libro, una hora. Siete cuentos góticos, cuentos de invierno, Vengadores angelicales, sombras en la hierba o Erengard. El festín de Babette se publicó en 1958. Es un relato sobre la creatividad, sobre el sentido de la vida, sobre lo que merece la pena, de verdad, sobre el tiempo que perdemos buscando, sobre lo que hacemos para los demás y para nosotros mismos, y sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Es brutal. Vamos allá. En Noruega hay un fiordo, obrazo de mar largo y estrecho entre altas montañas, llamado de Berlevar. Al pie de las montañas, el pequeño pueblecito de Berlevar parece de juguete, una construcción de pequeños tacos de madera pintados de gris, amarillo, rosa y muchos otros colores. Hace 65 años vivían dos damas en una de las casas amarillas. Eran hermanas. En aquel entonces las señoras llevaban polisón y estas dos hermanas podían haberlo llevado con tanta gracia como cualquier otra, ya que eran altas y esbeltas. Pero jamás poseyeron ningún artículo de moda. Toda la vida vistieron solemnemente de gris o de negro. Fueron bautizadas Martín y Filipa. Martín por Martín Lutero y Filipa por Philip Melanchthon. El padre había sido de Ani Profeta, fundador de un piadoso grupo o secta religiosa que fue conocida y considerada en todo el país de Noruega. Sus miembros renunciaban a los placeres de este mundo, ya que para ellos la tierra y cuánto contenía no eran sino una especie de ilusión, mientras que la verdadera realidad estaba en la Nueva Jerusalén por la que suspiraban. Se trataban entre ellos de hermanos y hermanas. El de An había muerto hace tiempo. De año en año sus discípulos se volvían más escasos, más canosos o calvos y más duros de oído. Incluso se volvían algo quejumbrosos y enojadizos, de modo que llegaban a producirse pequeños cismas en la congregación. Pero aún seguían reuniéndose para leer e interpretar la palabra divina. Todos conocían a las hijas del deán desde pequeñas. Siguieron siempre, de hecho, siendo muy pequeñas para ellos y muy queridas a causa del padre. Notaban que en la Casa Amarilla de Martín y Filipa el espíritu del maestro estaba con ellos y allí se sentían a gusto y en paz. Estas dos damas tenían una criada francesa, Babette. Resultaba extraño en un par de puritanas de un pueblecito noruego. El hecho parecía incluso requerir una explicación. La gente de Berlevard encontraba esa explicación en la piedad y bondad de corazón de las hermanas. Porque las hijas del viejo de Anne consagraban su tiempo y sus pequeños ingresos a obras de caridad. Ningún ser afligido o desventurado, llamaba en vano a su puerta. Y es que Babette había llegado hacía doce años, fugitiva y sin amigos y casi loca de aflicción. Pero la verdadera razón de la presencia de Babette en la casa de las dos hermanas hay que buscarla más atrás en el tiempo y más profundamente en el dominio de los corazones humanos. De jóvenes, Martín y Filipa habían sido extraordinariamente bonitas, con esa belleza casi sobrenatural de los frutales en flor o de las nieves perpetuas. Jamás se las vio en bailes y fiestas, pero la gente se volvía a mirarlas cuando pasaban por la calle y los chicos de Berlevard iban a la iglesia a verlas deambular por la nave. La más joven tenía también una voz preciosa con la que los domingos llenaba la iglesia de dulzura. Para la congregación del deán, el amor terreno y con él el matrimonio era asunto trivial, mera ilusión. Sin embargo, es posible que más de uno de aquellos hermanos mayores apreciase a las jóvenes hermanas mucho más que a los rubís y se lo hubiese sugerido así a su padre. Pero el deán había declarado que en lo que atañía a su vocación, sus hijas eran para él como la mano derecha y la mano izquierda. ¿Y quién querría privarle de ellas? Y así las preciosas jóvenes fueron educadas en un ideal de amor celestial. Estaban totalmente imbuidas de él y no se dejaban rozar por las llamas de este mundo. Sin embargo, turbaron el corazón de dos caballeros que pertenecían al mundo exterior a Berlevard. Uno de ellos fue un joven oficial llamado Lorenz Loewenhilm, que había llevado una vida alegre en la ciudad de su guarnición y había contraído deudas. En 1854, cuando Martín contaba 18 años y Filipa XVII, el irritado padre de este joven mandó a su hijo a pasar un mes con su tía en una vieja casa de campo de Fossum, próxima a Berlevard, a fin de que tuviese tiempo para meditar y mejorar sus costumbres. Un día cogió el caballo, fue al pueblo y vio a Martín en la plaza del mercado. Bajó la mirada hacia la preciosa joven y ella alzó los ojos hacia el apuesto jinete. El joven Loewenhilm no supo si creer a sus propios ojos. Existía una leyenda en la familia, Loewenhilm, según la cual hacía mucho tiempo un caballero de este apellido se había casado con una huldre, espíritu femenino de las montañas de Noruega, tan hermoso que el aire de su alrededor tiembla y resplandece. Desde entonces los miembros de la familia tenían de cuando en cuando destellos de clarividencia. Hasta ahora el joven Lorenz no había notado ningún don espiritual en su propia naturaleza, pero en este momento surgió ante sus ojos la visión súbita y poderosa de una vida más pura y superior, sin acreedores, cartas de apremio ni sermones paternos, sin secretos y desagradables remordimientos de conciencia y con un ángel dulce y de cabellos dorados que le guiara y recompensara. Consiguió ser recibido en casa del deán y vio que, sin la cofia, Martín era más bella todavía. Siguió su esbelta figura con ojos adoradores, pero detestó y despreció la impresión que él mismo causaba en la proximidad de ella. Se sentía estupefacto al comprobar que no era capaz de encontrar nada que decir, ni inspiración alguna en el vaso de agua que tenía ante sí. La verdad y la misericordia, queridos hermanos, se han abrazado, dijo el deán. La rectitud y la bienaventuranza se han besado. Y el joven pensó en el momento en que él y Martín podrían abrazarse y besarse. Repitió su visita una y otra vez y en cada una de ellas le parecía que se iba haciendo más pequeño, insignificante y despreciable. Cuando, por la noche, regresó a casa de su tía, arrojó sus brillantes botas de montar al fondo de la habitación, apoyó la cabeza sobre la mesa y lloró. El último día de su estancia hizo un último intento de confesarle a Martín sus sentimientos. Hasta entonces le había sido fácil decirle a una bella que la amaba, pero ahora se le pegaban las tiernas palabras en la garganta cuando miraba el rostro de la joven. Tras despedirse de los demás, Martín le acompañó a la puerta con una vela en la mano. La luz brillaba en la boca de ella y proyectaba hacia arriba la sombra de sus largas pestañas. Estaba a punto de dejarla, preso de muda desesperación, cuando le cogió la mano en el umbral y se la llevó a los labios. Me voy para siempre, exclamó. Nunca más la volveré a ver, pues aquí he aprendido que el destino es riguroso y que en este mundo hay cosas que son imposibles. Cuando estuvo de nuevo en el pueblo de su guarnición, consideró concluida su aventura y comprobó que no le gustaba pensar en ella. Mientras los jóvenes oficiales hablaban de sus lances amorosos, él guardaba silencio sobre el suyo, porque contemplada desde la sala de oficiales y a través de los ojos de estos, la aventura era lastimosa. ¿Cómo es posible que un teniente de Úsares se hubiese dejado derrotar por un puñado de sectarios descontentos, encerrados en una habitación sin alfombras de la casa de un viejo de Anne? Y entonces sintió miedo. El pánico se apoderó de él. Era la locura familiar que aún prolongaba en él el sueño de una joven tan hermosa que hacía que el aire de su alrededor resplandeciese de pureza y de santidad. No quería ser un soñador, quería ser como sus camaradas oficiales. Procuró serenarse y con el esfuerzo más grande que había hecho en su joven vida, decidió olvidar lo que le había pasado en Berlebag. Decidió que en lo sucesivo miraría hacia adelante, no hacia atrás, se concentraría en su carrera y quizá llegara el día en que causase una espléndida impresión en un mundo brillante. Su madre se sintió gratamente sorprendida ante los resultados de su estancia en Fossum y escribió a la tía expresándole su agradecimiento. No sabía por qué extraños y sinuosos caminos había alcanzado su hijo su concepto moral de felicidad. El joven y ambicioso oficial llamó muy pronto la atención de sus superiores e hizo progresos extraordinariamente rápidos. Fue enviado a Francia y a Rusia y a su regreso se casó con una dama de honor de la reina Sofía. Se desenvolvía con gracia y don aire en estos círculos elevados, contento con su ambiente y consigo mismo. Y en el transcurso del tiempo sacó provecho incluso de las palabras y comentarios de casa del Deán que se le habían quedado en la memoria, ya que la devoción estaba ahora de moda en la corte. En la Casa Amarilla de Berlebag, Filipa sacaba a relucir a veces el tema del joven apuesto y callado que tan súbitamente había hecho su aparición y tan súbitamente había vuelto a desaparecer. La hermana mayor le contestaba entonces dulcemente, con semblante sosegado y sereno y encontraba otras cosas de qué hablar. Como señala Palzol en el blog Página 4, la autora opta por situar la historia del festín de Babette en un territorio lejano, casi fantástico y en un tiempo remoto, en el que la memoria confunde recuerdos y leyendas. Tomando prestadas unas palabras del relato, podría decirse que la verdadera razón de la historia de Babette hay que buscarla más atrás en el tiempo y más profundamente en el dominio de los corazones humanos. Los modos y la candidez propias de los cuentos parecen idóneos para el propósito aleccionador que subyace a esta historia. Hay una lección que recorre sus páginas y que no resulta postiza, pues surge desde dentro de la narración. Al mismo tiempo nada llega a quedar explícito. La autora sabe dejar los huecos oportunos para esos misterios que escapan a las palabras. Un año más tarde llegó a Berlevard una persona aún más distinguida que el teniente Lowenhelm. El gran cantante Aquile Papin, de París. Ese hombre había cantado durante una semana en el Royal Opera de Estocolmo y había entusiasmado a su auditorio, igual que en todas partes. Una noche, una dama de la corte le había descrito el paisaje grandioso y agreste de Noruega y él quiso ir. Pero se sintió pequeño ante los sublimes escenarios naturales, y como no tenía con quién hablar, se sumió en una melancolía que le hacía verse a sí mismo como un viejo al final de su carrera. Hasta que un domingo, no ocurriéndosele otra cosa que hacer, entró en la iglesia y allí oyó cantar a Filipa. Entonces, en un instante, se dio cuenta de todo y lo comprendió. Porque aquí estaban las cumbres nevadas, las flores silvestres y las blancas noches nórdicas, traducidas a su propio lenguaje de la música y traídas para él en la voz de una joven. Igual que Lorenz Loeven-Hilm tuvo una visión. Dios todopoderoso, pensó. Tu poder es ilimitado y tu piedad llega a las nubes. Aquí hay una prima donna de la ópera que pondrá París a sus pies. Aquil Papin era, por entonces, un hombre apuesto de 40 años, con el cabello negro y ondulado y una boca roja. La idolatría de las naciones no le había estropeado, era una persona bondadosa y honesta consigo misma. Fue directamente a la Casa Amarilla, dio su nombre, cosa que Aldean no le dijo nada, y explicó que había venido a Berlevard por motivos de salud y que durante ese tiempo le encantaría tomar a la joven señorita como discípula. No mencionó la ópera de París, pero describió con todo detalle cuán maravillosamente podría la señorita Filipa cantar en la iglesia para gloria de Dios. Cuando Aldean le preguntó si era católico romano, él contestó que sí, y el viejo clérigo, que jamás había visto a un católico romano, se puso un poco pálido. Y como nadie podía resistirse a Aquil Papin cuando ponía su empeño en una cosa, al final el padre dio su consentimiento y le comentó a su hija, Los senderos de Dios recorren los mares y las montañas nevadas donde el ojo del hombre no puede descubrir rastro alguno. Así que el gran cantante francés y la joven noruega se pusieron a trabajar. Las esperanzas de Aquil se convirtieron en certidumbre y luego en éxtasis. Pensó que se equivocaba al creer que estaba envejeciendo y que aún tenía ante sí nuevos triunfos, que el mundo creería una vez más en los milagros cuando ellos dos cantasen juntos. Un rato después no pudo guardarse para sí sus sueños y se los contó a Filipa. Le dijo que ella se elevaría como una estrella por encima de todas las divas del pasado y del presente, que el emperador y la emperatriz, los príncipes, las grandes damas y los bel esprit de París la escucharían con lágrimas de emoción, que el pueblo llano la adoraría y que ella llevaría consuelo y fortaleza a los oprimidos. Filipa no repitió estas esperanzas a su padre ni a su hermana. Y esta fue la primera vez en su vida que tuvo un secreto para ellos. El profesor dio luego a su discípula el papel de Cherlina de la ópera de Mozart, Don Giovanni, a fin de que lo estudiase. Él mismo, como había hecho frecuentemente, cantó la parte de Don Giovanni. Jamás había cantado Aquile Papin como lo hacía ahora. En el dúo del segundo acto, llamado dúo de la seducción, sintió que le elevaban del suelo la música celestial y las voces celestiales. Cuando se apagó la última nota, cogió las manos de Filipa, la trajo hacia sí y la besó solemnemente, como el esposo podría besar a la esposa ante el altar. Luego la dejó ir, porque el instante era demasiado sublime para que ninguno de los dos dijese una palabra o hiciese un movimiento. El propio Mozart les contemplaba a los dos desde lo alto. Filipa regresó a su casa y le dijo a su padre que no quería dar más lecciones. Le pidió que escribiese a Monsieur Papin para comunicárselo. El de Anne dijo, Los senderos de Dios cruzan también los ríos, hija mía. Cuando Aquile recibió la carta del de Anne, se quedó inmóvil, sentado durante una hora. Pensó, me he equivocado, mis días han terminado, nunca más seré el divino papá y este pobre jardín plagado de malas hierbas ha perdido a su ruiseñor. Pero poco después pensó que no sabía lo que le pasaba a esa lagarta, preguntándose si la llegó a besar por casualidad. Y al final se dijo que había perdido su vida por un beso. Encima no recordaba en absoluto haberla besado. Don Giovanni besó a Cherlina y es Aquile Papin quien lo paga. Ese es el destino de los artistas. En casa del de Anne, Martín percibía que el asunto era más hondo de lo que parecía y escultaba la cara de su hermana. Por un momento, temblando ligeramente, imaginó también que el caballero católico romano pudo haber tratado de besar a Filipa. No imaginaba que quizás su hermana se había sorprendido y asustado por algo propio de su naturaleza. Aquile Papin tomó el primer barco que salía de Berlevard. Las dos hermanas hablaron poco de este visitante del gran mundo. Carecían de palabras con las que hablar de él. 15 años más tarde, una lluviosa noche de junio de 1871, la cuerda de la campanilla de la puerta recibió tres tirones violentos. Las dueñas de la casa abrieron a una mujer voluminosa, morena, mortalmente pálida, con un lío en el brazo que se les quedó mirando, dio un paso y se desplomó en el umbral. Cuando las asustadas damas consiguieron que volviesen sí, les lanzó una mirada con sus ojos hundidos y, sin decir una sola palabra, hurgó en sus ropas mojadas, extrajo una carta y se la atendió. La carta iba dirigida a las dos, pero estaba escrita en francés. Las dos hermanas juntaron sus cabezas y la leyeron. Mis queridas señoras, ¿se acuerdan de mí? Cuando pienso en ustedes, siento el corazón inundado de lirios silvestres de los valles. ¿Podrá el recuerdo de la devoción de un francés, inclinar sus corazones a salvar la vida de una francesa? La portadora de esta carta, Madame Babette Erzanne, al igual que mi hermosa emperatriz, ha tenido que huir de París. La guerra se ha desatado en nuestras calles. Las manos francesas han derramado sangre francesa. Los nobles comunards, al levantarse en defensa de los derechos del hombre, han sido aplastados y aniquilados. El esposo y el hijo de Madame Babette, eminentes peluqueros los dos, han muerto. Y la carta continúa contándoles que Babette fue detenida por Petroleuse, palabra que empleaban en Francia para designar a las mujeres que pegan fuego a las casas con petróleo. Y ha escapado por los pelos, que ha perdido cuanto tenía y no se atreve a permanecer en Francia. Como tiene un sobrino que va de cocinero en un barco con destino a Cristianía, capital de Noruega, y tiene la oportunidad de embarcar a su tía, ha aprovechado como último recurso para llegar hasta allí. Sabedora de que yo visité una vez ese magnífico país que tienen ustedes, acude a mí, me pregunta si hay buena gente en Noruega, y de ser así, me pide que le proporcione una carta para esas personas. Las dos palabras, buena gente, traen inmediatamente a mis ojos la imagen de ustedes, sagrada a mi corazón. Se la envío. No sé cómo irá de Cristianía a Berlebag, ya que he olvidado el mapa de Noruega, pero es francesa, y como descubrirán por ustedes mismas, aún le queda capacidad para desenvolverse en dignidad y auténtico estoicismo. Continúa el autor de la carta diciendo que envidia a Babette en su desesperación porque va a ver el rostro de las dos hermanas, y les pide que cuando den misericordiosa acogida a Babette, manden a Francia un pensamiento igual de misericordioso. Durante quince años, señorita Filipa, he lamentado que su voz no llenara el gran teatro de la ópera de París. Cuando esta noche pienso en usted, sin duda rodeada de alegre y adorable familia, y en mí, gris, solo, olvidado de quienes en otro tiempo me aplaudieron y adoraron, me digo que quizá ha elegido usted el mejor papel en esta vida. ¿Qué es la fama? ¿Qué es la gloria? La tumba nos espera a todos. Mientras escribo esto, siento que la tumba no es el final. Sin duda oiré otra vez su voz en el paraíso. Allí cantará sin temores ni escrúpulos. Como Dios quiso que cantara, allí será la gran artista que Dios quiso que fuera. ¡Cómo embelesará a los ángeles! Babette sabe cocinar. Les ruego, señoras, que se dignen recibir el testimonio de gratitud de este que en otro tiempo fue su amigo, Aquil Papin. Al final de la página, a modo de postdata, venían pulcramente escritos los dos primeros compases del dúo de Don Giovanni y Cherlina. Hasta entonces, las dos hermanas solo habían tenido una pequeña sirvienta que les ayudaba en la casa, comprendiendo que no podían permitirse mantener a un ama de llaves madura y experta. Pero Babette les dijo que ella serviría a la buena gente de Monsieur Papin sin cobrar salario alguno y que si la rechazaban se moriría. Babette permaneció en casa de las hijas del Deanne doce años hasta la época de este relato. Babette había llegado ojerosa y con la mirada extraviada como un animal acosado. Pero en este ambiente nuevo y amable no tardó en adquirir todo el aspecto de una criada respetable y digna de confianza. Había parecido una por diosera. Resultó ser una conquistadora. Su semblante sereno y su mirada firme y profunda tenían fuerza magnética. Bajo sus ojos las cosas se ordenaban calladamente, ocupando ella sola su lugar. Martín y Filipa al principio temblaron un poco, pero no quisieron atormentar a un ser humano que había sufrido ya tanto catequizándola. Por otra parte, tampoco se sentían muy seguras con su francés. Acordaron en silencio que el mejor medio de convertir a la criada era con el ejemplo de una buena vida luterana. Y así, la presencia de Babette en la casa se convirtió en acicate moral para sus habitantes. Desconfiaron de la afirmación de Monsieur Papin de que Babette sabía cocinar. En Francia, ellas lo sabían, la gente comía ranas. Enseñaron a Babette a preparar un plato de bacalao y sopa de pan con cerveza. Durante la demostración, el semblante de la francesa se mantuvo absolutamente inexpresivo. Pero una semana después, Babette preparaba el bacalao y la sopa tan bien como cualquiera de los nacidos y criados en Berlebag. La idea del lujo y el derroche franceses casi había alarmado a las hijas del de Anne. El primer día de entrar Babette en servicio, la llamaron y le explicaron que eran pobres y que para ellas la vida lujosa era pecado. Su misma comida debía ser lo más sencilla posible. Eran los cubos de sopa y los cestos de pan de sus pobres lo que importaba. Babette asintió con la cabeza y pronto descubrieron que desde el día en que Babette se hiciera cargo de la casa, los gastos se redujeron milagrosamente. El mundo exterior a la Casa Amarilla llegó a reconocer también las excelencias de Babette. La refugiada no consiguió aprender a hablar nunca la lengua de su nuevo país, pero en su noruego imperfecto regateaba los precios a los tenderos más inflexibles de Berlebag. En el muelle y en el mercado le tenían temor. Los viejos hermanos y hermanas, que al principio miraban con recelo a la extranjera entre ellos, notaron un cambio feliz en la vida de sus hermanas pequeñas y se alegraron y se beneficiaron también. Descubrieron que las inquietudes y preocupaciones habían sido conjuradas de su existencia y que ahora tenían dinero del que disponer, tiempo para las confidencias y las quejas de sus viejos amigos y paz para meditar sobre cuestiones celestiales. En el transcurso del tiempo no pocos de la hermandad han incluido el nombre de Babette en sus oraciones y han dado gracias a Dios por la callada desconocida. Las dueñas de la Casa Amarilla son las únicas personas que saben que Babette tiene un rasgo misterioso y alarmante. Casi nunca alude Babette a su vida pasada. Cuando en los primeros días le expresaron dulcemente las hermanas su condolencia por todo lo que había perdido, se tropezaron con esa dignidad y ese estoicismo de los que Monsieur Papin les había hablado en su carta. Pero un buen día, de repente, les informó que desde hacía muchos años compraba un billete de lotería francesa y que un fiel amigo de París se lo seguía acogiendo cada año. Quizá le tocase alguna vez el Grand Prix de 10.000 francos, al oír aquello, sintieron que la vieja bolsa de viaje de su cocinera estaba hecha con una alfombra mágica. En cualquier momento podía subirse encima de ella y regresar a París. Cuando Martín o Filipa le hablan a Babette no obtienen ninguna respuesta y se preguntan si oye siquiera lo que ellas le dicen. La encuentran en la cocina con los codos en la mesa y las manos en las sienes, enfrascada en el estudio de un libro negro que secretamente sospechan que es un devocionario papista. O permanece inmóvil en la silla de tres patas de la cocina con sus fuertes manos en el regazo y sus ojos negros muy abiertos, enigmática y fatal. En esos momentos se dan cuenta de que Babette es profunda y en los sondeos que hacen de su ser notan pasiones y que hay recuerdos y anhelos de los que no saben nada. Un pequeño y frío estremecimiento las sacude entonces y piensan que quizá, después de todo, ha sido una verdadera petroleuse. Según Fernando Rodríguez Mansilla, el festín de Babette está lleno de personas creativas. Entre ellas un tenor, Aquiles, quien se enamoró de una de las hermanas danesas y tuvo que volver a Francia para proseguir su gran carrera en la ópera. Aquiles regresa a su país, triunfa en los escenarios y solo recuerda a la mujer que lo fascinó muchas décadas después, cuando ha de ayudar a su amiga Babette a hallar un refugio. En su carta a las hermanas danesas, Aquiles reflexiona sobre su vida ahora que es viejo y ha sido olvidado. Toda la gloria que buscó en la ópera no le ha dejado ninguna satisfacción duradera, porque la fama ha sido fugaz y su talento ha sido olvidado. Al final de su vida reconoce que aquella búsqueda fue inútil y que nada tenía que ver con dedicarse simplemente al canto, sin la presión ni la vanidad que envolvía el espectáculo en el que prefirió sumergirse. El 15 de diciembre se cumplía el centenario del nacimiento del Deán. Hacía tiempo que sus hijas esperaban esta fecha y querían celebrarla como si su querido padre estuviese aún entre sus discípulos. Así que era triste e incomprensible para ellas que este último año la discordia y la disensión hubiesen levantado cabeza en su rebaño. Habían hecho todo lo posible para imponer la paz, pero comprendían que habían fracasado. Hay en la congregación dos viejas que antes de su conversión se habían estado calumniando mutuamente, se habían arruinado el matrimonio la una a la otra y también una herencia. No son capaces de recordar sucesos de ayer o de hace una semana, sin embargo, recuerdan las ofensas de hace 40 años y se regañan la una a la otra. Hay un hermano viejo que de repente se acuerda de cómo el otro hermano hace 45 años le había engañado en un negocio. Hay un honrado capitán de cabello gris y una viuda piadosa y arrugada que en sus tiempos jóvenes, mientras ella era esposa de otro hombre, habían estado enamorados. Hace poco cada uno ha empezado a lamentarse y a atormentarse por las terribles consecuencias que les acarreará para toda la eternidad. A medida que se acercaba el aniversario, Martín y Filipa sentían crecer el peso de la responsabilidad. ¿Miraría el fiel padre a sus hijas desde lo alto y las tendría por injustas administradoras? Hablaban entre sí una y otra vez de estas cuestiones y se repetían la frase de su padre. Los senderos del señor cruzaban incluso mares alados y montañas cubiertas de nieve, donde los ojos del hombre no podían descubrir huella alguna. Un día de ese verano, el correo trae una carta de Francia para Madame Babette Ersan. Algo sorprendente, pues durante 12 años Babette no ha recibido ninguna carta. Se la llevan a la cocina a fin de observarla mientras la lee. Babette alza los ojos de la carta y les dice a sus señoras que ha salido su número de lotería. Le han tocado 10.000 francos. La noticia produce tal impresión en las dos hermanas que durante un minuto entero no pueden decir una sola palabra. Están acostumbradas a recibir su modesta pensión en pequeñas asignaciones, de modo que les resulta difícil incluso imaginar la cantidad de 10.000 francos. Luego le estrecharon la mano a Babette con sus manos un poco temblorosas. Jamás habían estrechado la mano de una persona que un momento antes hubiera entrado en posesión de 10.000 francos. Un rato después comprendieron que el acontecimiento las afectaba a ellas tanto como a Babette. El país de Francia, comprendieron, se alzaba poco a poco ante el horizonte de su criada y, consecuentemente, la existencia de ellas mismas se hundía bajo sus propios pies. Los 10.000 francos que a ella la hacían rica, qué pobre hacían la casa donde había servido. Una tras otra, las viejas y olvidadas inquietudes y tribulaciones empiezan a acecharlas desde los cuatro rincones de la cocina. Las felicitaciones se les mueren a flor de labios y las dos piadosas mujeres sienten vergüenza de su propio silencio. Durante los días siguientes anuncian la noticia a sus amigos con el semblante alegre, pero les alivia ver cómo las caras de sus amigos se ponen tristes al oír aquello. En la hermandad comprenden que nadie puede culpar a Babette. Los pájaros vuelven a sus nidos y los seres humanos al país de su nacimiento. Pero se daba cuenta esta buena y fiel criada de que al marcharse de Berlebag dejaría muchas viejas y pobres personas sumidas en la aflicción. Las hermanas pequeñas ya no tendrían tiempo que dedicar a los enfermos y menesterosos. En efecto, las loterías eran cosa impía. A su debido tiempo el dinero llegó a las oficinas de cristianía y a Berlebag. Las dos damas ayudaron a Babette a contarlo y le dieron una caja para que lo guardase. Manipularon los siniestros trozos de papel y se familiarizaron con ellos. No se atreven a preguntarle a Babette la fecha de su marcha. Se preguntan si se quedará con ellas hasta el 15 de diciembre. No saben si Babette ha escuchado y entendido sus conversaciones privadas. De modo que se quedan sorprendidas cuando, una noche de septiembre, Babette entra en el salón más humilde o sumisa de lo que nunca la han visto a pedir un favor. Les suplica que le permitan preparar una cena para conmemorar el aniversario del deán. Martín y Filipa no han pensado dar ninguna recepción. Una cena sencilla con una taza de café es el banquete más caro al que han invitado a ningún huésped. Pero los oscuros ojos de Babette se muestran tan ansiosos y suplicantes como los de un perro, así que consienten en dejarla hacer lo que quiera. Al oírlo, el semblante de la cocinera se ilumina. Pero tenía más cosas que decir. Quería, dijo, preparar una cena francesa, una verdadera cena francesa, por esta única vez. Martín y Filipa se miraron. No les gustó la idea. Se daban cuenta de que no se sabía qué podía significar. Pero la misma extrañeza de la petición las desarmó. No tuvieron argumento que oponer a la proposición de confeccionar una verdadera cena francesa. Babette deja escapar un largo suspiro de felicidad, pero no se mueve. Tiene una petición más que hacer. Entonces suplica que le permitan pagar la cena francesa con su propio dinero. Y ahí Martín y Filipa se niegan. Babette da un paso adelante. Hay algo formidable en ese movimiento. ¿Había avanzado así en 1871 para plantar la bandera roja en una barricada? Habla en un extraño noruego con la clásica elocuencia francesa y su voz suena como una canción. Les dice que durante 12 años no les ha pedido ningún favor y que no pueden imaginar lo que significa para un corazón humano no tener ninguna petición que hacer. Pero les dice que esa noche brota una súplica desde el fondo de su corazón y que a ellas les corresponde concederlo con la alegría con que el buen Dios se lo concede a ellas. Decidieron pensarlo. Al fin y al cabo, se dijeron, su cocinera tenía ahora más dinero que ellas y una cena podía no importar para una persona que poseía diez mil francos. Su consentimiento al final transfiguró completamente a Babette. Vieron que de joven había sido hermosa y se preguntaron si en este momento, por primerísima vez, no se habían convertido ellas en la buena gente de la carta de Aquil Papin. En noviembre, Babette emprende un viaje. Le dice a sus señoras que tiene que hacer algunos preparativos y pide un permiso de unos diez días. Tiene que ir a ver a su sobrino, el que la trajo a Noruega en barco. Diez días después regresa a Berlebag. Ha entregado a su sobrino una lista de mercancías que debe traerle de Francia. Para Martín y Filipa esta es una explicación oscura, pero no le hacen más preguntas. Babette está algo nerviosa durante las semanas siguientes, pero un día de diciembre anuncia triunfal a sus señoras que las mercancías han llegado a Cristianía y, tras embarcarlas allí, han llegado ese mismo día a Berlebag. Añade que ha contratado a un viejo con una carretilla para que se las lleve a casa. ¿Pero qué mercancías, Babette? Preguntaron las señoras. Pues mis señoras, replicó Babette, los ingredientes para la cena del aniversario. Gracias a Dios han llegado todas en buen estado de París. A todo esto, Babette, como el demonio embotellado del cuento de hadas, había ensanchado y aumentado en tales proporciones que sus señoras se sentían pequeñas en su presencia. Ahora veían la comida francesa que se les venía encima como algo de naturaleza y alcance incalculables. Pero Martín y Filipa jamás en la vida han roto una promesa, así que se ponen en manos de su cocinera. De todas formas, cuando Martín ve entrar en la cocina una carretilla cargada de botellas, se queda petrificada. Pregunta enseguida si eso es vino y Babette dice que no, que es un clove show de 1846. Martín jamás ha sospechado que los vinos pudiesen tener nombre. Avanzada la noche, abre la puerta a una llamada y se enfrenta nuevamente con la carretilla, esta vez empujada por un joven marinero pelirrojo que descarga de la carretilla un bulto voluminoso e indefinible. A la luz de la lámpara parecía como una piedra verde y negra, pero cuando la depositó en el suelo de la cocina, surgió de ella súbitamente una cabeza de reptil que se balanceó blandamente de un lado a otro. Martín había visto representaciones de tortugas, incluso había tenido una tortuguita de mascota. Pero este ser era de tamaño monstruoso y tenía una presencia terrible. Salió reculando de la cocina sin decir palabra. No se atreve a contarle a su hermana lo que ha visto. Pasa la noche casi sin conciliar el sueño. Piensa en su padre y siente que en su mismo aniversario ella y su hermana están prestando su casa para la celebración de un aquelarre. De madrugada se pone su abrigo gris y sale a la calle oscura. Va de casa en casa abriendo el corazón a sus hermanos y hermanas y confesando su culpa. No llega a mencionar la tortuga, pero está presente en su semblante y en su voz. Los ancianos se reúnen por la tarde y hablan del problema. Antes de volver a separarse prometen, por las pequeñas hermanas, guardar silencio en el gran día, sobre todo en lo que se refiere a la comida y a la bebida. Nada de cuanto les pongan delante, ya sean ranas o caracoles, arrancará una sola palabra de sus labios. Como señala Rafael González de Canales en Vestigium Forum, desde el punto de vista religioso Babette destaca, entre otras cosas, por su magnanimidad, es decir, su capacidad de soñar a lo grande por amor a los demás. No busca reconocimiento ni aplauso. Su manifestación de entrega manifiesta la gracia de Dios por algo tal material y placentero como la buena comida. Frente a la estupidez humana, Dios ha encabezado con su bondad toda expectativa de salvación, dando lugar no sólo al encuentro material, la comunidad unida, sino espiritual, conversión interior. Y el medio que se emplea para anudar todo esto es la mesa, el banquete, el otro altar. A primera hora de la mañana, un mozo de Fossum trajo a las dos hermanas una nota. La anciana señora de Loeben-Hilm todavía residía en su casa de campo. Ahora tenía noventa años, estaba sorda como una tapia y había perdido el sentido del olfato y del gusto. Pero había sido una de las primeras seguidoras del DEAN, y ni sus achaques ni el viaje en trineo le impedirían ir a honrar la memoria del maestro. Ahora bien, decía, su sobrino, el general Lorenz Loeben-Hilm, había llegado inesperadamente de visita. Hablaba con profunda veneración del DEAN, motivo por el cual les pedía permiso para traerle con ella. Eso le haría mucho bien, ya que el querido muchacho parecía estar algo deprimido. Martín y Filipa recuerdan entonces al joven oficial y sus visitas. Hablar de viejos tiempos felices les alivia la ansiedad. Contestan, pues, que el general Loeben-Hilm será bien recibido. Avisan a Babette de que serán doce a cenar. Babette parece encantada con la noticia y les asegura que habrá comida suficiente. Las anfitriones no se atreven a poner los pies en la cocina, pues Babette ha conseguido misteriosamente un cocinero de un barco del puerto para que la ayuda en la cocina y a servir. Las dos hermanas no saben qué fuegos arden y qué calderos borbotean allí desde antes del amanecer. La mantelería había sido mágicamente planchada, pulida la vajilla y traídos vasos y frascos. Solo Babette sabía de dónde. Como la casa del DEAN no tenía doce sillas, habían trasladado al comedor el largo sofá de crin de caballo y el salón, poco amueblado de por sí, parecía ahora extrañamente desnudo y grande sin él. Martín y Filipa hicieron cuanto pudieron por embellecer los dominios que les había dejado. Al final se ponen sus mejores y viejos vestidos negros y los crucifijos de oro de su confirmación. Los viejos hermanos y hermanas llegan en pequeños grupos y entran en la habitación lenta y solemnemente. Son recibidos en el umbral por un calor y un olor agradables y miran el rostro de su querido maestro rodeado de enebro. Sus corazones se ablandan igual que sus dedos entumecidos. Un hermano muy viejo, tras unos momentos de silencio, ataca con voz temblona uno de los himnos del maestro. Una tras otra se unen las demás voces y por encima de todas se oye el timbre claro de soprano de Filipa, un poco gastado por los años, pero todavía angelical. En medio de este himno se oyeron cascabeleos en el exterior. Los invitados de Fossum habían llegado. Martín y Filipa salieron a recibirles y les pasaron al salón. La señora Luevenhielm, con la edad, se había vuelto pequeñita, con la cara descolorida como el pergamino y muy sosegada. A su lado el general Luevenhielm, alto, ancho y rubicundo, con su uniforme flamante y el pecho cubierto de condecoraciones, se contoneaba y resplandecía como un ave ornamental, un faisal dorado o un pavo real, en esta pacible asamblea de grajos y cuervos negros. El general Luevenhielm ha ido todo el trayecto desde Fossum a Berlevag, inmerso en un extraño estado de ánimo. El general Luevenhielm ha conseguido todo lo que tiene por lo que ha luchado en la vida, pero sólo él conoce un hecho que no concuerda con su próspera existencia. No es completamente feliz, pero no sabe dónde está esa espina. Goza del favor real, tiene amigos por todas partes, su esposa es una mujer brillante y todavía está de buen ver, pero últimamente se sorprende a sí mismo preocupándose por su alma inmortal. Hay momentos en que le parece que el mundo no es una cuestión moral, sino mística. Se mira en el espejo, observa la hilera de condecoraciones de su pecho y suspira para sí que todo es vanidad. En su casa de Fossum se ha visto a sí mismo, de joven, paseando por las habitaciones. El joven Lorenz Luevenhielm había atraído a los sueños y las fantasías como una flor atrae a las abejas y las mariposas. Había luchado por liberarse de todo eso, había huido, pero los sueños y las fantasías habían seguido tras él. Había tenido miedo de la huldre, de la leyenda familiar, y había declinado su invitación a entrar en la montaña. Había rechazado firmemente el don de la clarividencia. El maduro Lorenz Luevenhielm se sorprende a sí mismo deseando que acuda a él, aunque sea un pequeño sueño, tener la clarividencia. ¿Puede el total de una suma de victorias a lo largo de muchos años y países dar como resultado una derrota? El general Luevenhielm ha hecho realidad los deseos del teniente Luevenhielm, pero el hombre maduro se vuelve ahora hacia la figura joven e ingenua para preguntarle gravemente, incluso amargamente, en qué ha salido ganando. En alguna parte ha perdido algo, así que esa noche ha decidido resarcir al joven Lorenz, que se había sentido apocado y cohibido en casa del deán, y al final se había sacudido el polvo de las botas de montar. Hará que el joven se pruebe a sí mismo, de una vez por todas, que 31 años atrás hizo la elección adecuada. Dominará esa noche la conversación en torno a la misma mesa en la que el joven Lorenz permaneció callado. Cuando el pariente pelirrojo de Babette abrió la puerta del comedor y los invitados cruzaron el umbral. Se soltaron las manos y embudecieron, pero fue un silencio dulce, porque en espíritu aún cantaban con las manos cogidas. Babette había puesto una fila de velas en el centro de la mesa. Las pequeñas llamas brillaban sobre las chaquetas, los vestidos negros y el uniforme escarlata, y se reflejaron en los ojos claros y húmedos. El general Luevenhielm ve el rostro de Martín a la luz de las velas tal como lo vio al despedirse, hace 30 años. El joven ayudante de Babette llena un vasito a cada uno de los comensales y éstos se lo llevan a los labios gravemente, confirmando de este modo su resolución de no decir nada sobre los alimentos o la bebida. Pero el general Luevenhielm se queda perplejo al beber el mejor amontillado que ha probado jamás. Un momento después toma una cucharada de su sopa y saborea una extraordinaria sopa de tortuga. Se siente dominado por una especie de pánico y vacía el vaso. Normalmente en Berlebag la gente no habla mucho durante las comidas, pero esa noche se sueltan las lenguas. El general Luevenhielm, que debía dominar la conversación de la mesa, contó que la colección de sermones del Deanne era uno de los libros favoritos de la reina, pero al servirse un nuevo plato guardó silencio. Increíble, se dijo, es un blinis de midof. Miró en torno suyo a los comensales. Todos ellos comían en silencio su blinis de midof sin el menor signo de sorpresa o aprobación, como si lo hubiesen estado comiendo todos los días durante 30 años. Cuando el ayudante de Babette llena los vasos una vez más, el general Luevenhielm dice en alto que aquello es un pez clicó de 1860. Su vecino le mira afablemente, le sonríe y hace un comentario sobre el tiempo. El ayudante de Babette vuelve a llenar el vaso del general tan pronto como lo ve vacío. A medida que comen y beben, los comensales se sienten cada vez más ligeros de peso y de corazón. Ya no necesitan tener presente su promesa. Es en el momento en el que el hombre no solo olvida por completo, sino que renuncia firmemente a toda idea de alimento y bebida cuando come y bebe con el adecuado estado de ánimo. El general Luevenhielm deja de comer y se queda inmóvil. Se siente transportado a una cena en París. En ella habían servido un plato increíblemente suculento, codornices en sarcófago. Le había dicho además que el plato lo había inventado el chef del mismo café en el que estaban cenando. Persona conocida en todo París como el genio culinario más grande de su tiempo que, sorprendentemente, era una mujer. Y en efecto, había añadido el coronel Galifet, esta mujer está convirtiendo una cena en el café anglés en una especie de aventura amorosa, en una aventura sentimental de esa noble y romántica categoría en la que uno ya no distingue entre el apetito corporal o espiritual y la saciedad. Cuando el general Luevenhielm se vuelve hacia su vecino y le dice que aquellos son codornices en sarcófago, su vecino, con ojos ausentes, asiente con la cabeza y le contesta que sí, por supuesto, que otra cosa podría ser. El general Luevenhielm ya no se extraña de nada. Cuando minutos más tarde ve uvas, melocotones e higos frescos ante sí, se echa a reír y considera llegado el momento de pronunciar un discurso. Se levanta y se queda muy tieso. Las personas ancianas alzan los ojos con expectación. Se han abrazado, dijo el general, la misericordia y la verdad, amigos míos. La rectitud y la dicha se besarán mutuamente. Habla con una voz clara que ha adiestrado en el campo de instrucción y ha resonado dulcemente en los salones reales. Sin embargo, habla de forma tan nueva para él mismo y tan extrañamente conmovedora que después de la primera frase tiene que hacer una pausa. El hombre, amigos míos, dijo el general Luevenhielm, es frágil y estúpido. Se nos ha dicho que la gracia hay que encontrarla en el universo, pero en nuestra miopía hay estupidez humanas. Imaginamos que la gracia divina es limitada. Por esta razón temblamos. Temblamos antes de hacer nuestra elección en la vida. Y después de haberla hecho, seguimos temblando por temor a haber elegido mal. Pero llega el momento en que se abren nuestros ojos y vemos y comprendemos que la gracia es infinita. La gracia, amigos míos, no exige nada de nosotros, sino que la esperamos con confianza y la reconocemos con gratitud. La gracia, hermanos, no impone condiciones y no distingue a ninguno de nosotros en particular. La gracia nos acoge a todos en su pecho y proclama la amnistía general. Mirad, aquello que hemos elegido se nos da. Y aquello que hemos rechazado se nos concede también y al mismo tiempo, sí. Aquello que rechazamos es derramado sobre nosotros en abundancia. Pues se han abrazado la misericordia y la verdad y la rectitud y la dicha se han besado mutuamente. Los hermanos y las hermanas no comprenden del todo el discurso del general, pero su rostro sereno e inspirado y el sonido de las palabras familiares y queridas inundan y conmueven todos los corazones. Y así, treinta años después, el general Löwenhelm consigue dominar la conversación en la mesa del deán. De lo que ocurrió más tarde, nada puede consignarse aquí. Ninguno de los invitados tenía después conciencia clara de ello. Solo recuerdan que los aposentos estaban llenos de una luz celestial. Las viejas y taciturnas gentes recibieron el don de lenguas. Los oídos, que durante años habían estado casi sordos, se abrieron por una vez. El tiempo mismo se había fundido en eternidad. Mucho después de la medianoche, las ventanas de las casas resplandecían como el oro y doradas canciones se difundían en el aire invernal. La Grey del viejo de Anne estaba formada de gente humilde. Cuando pasado un tiempo, pensaban en esa noche. Nunca se les ocurría que aquella exaltación se debiera a sus propios méritos. Se daban cuenta de que les fue concedida la gracia infinita de que el general, Löwenhelm, les había hablado, y ni siquiera se maravillaban de ello, pues no había sido sino el cumplimiento de una esperanza siempre presente. Las vanas ilusiones de este mundo se habían disuelto ante sus ojos como el humo y habían visto el universo como verdaderamente es. Se les había concedido una hora de eternidad. La vieja señora Löwenhelm es la primera en marcharse. Su sobrino la acompaña y las anfitrionas salen a despedirles con luces. Mientras Filipa ayuda a la vieja dama a ponerse sus múltiples envolturas, el general coge la mano de Martín y se la retiene largo rato en silencio. He estado con usted cada día de mi vida. Sabe usted que es cierto, ¿verdad? Y seguiré estándolo cada uno de los días que me queden por vivir. Cada noche me sentaré, sino corporalmente, lo que no significa nada. Sí, de manera espiritual, que lo es todo. A cenar con usted, exactamente igual que esta noche. Pues esta noche he aprendido, querida hermana, que en este mundo todo es posible. Cuando finalmente se disuelve la reunión, los invitados se van a pie y andan haciendo heces. Se caen sentados o sobre las manos y rodillas y se levantan cubiertos de nieve, como si se hubiesen lavado los pecados y hubiesen quedado tan blancos como la lana. Es maravilloso para todos ellos haberse vuelto como niños. Martín y Filipa permanecen largo rato en la escalera de piedra del portal. Filipa dice que las estrellas están más cerca y su hermana Martín contesta que se acercarán todas las noches, que es muy posible que no vuelva a nevar más. Pero en eso se equivoca, porque esa noche nieva mucho. Tanto que por la mañana las ventanas de las casas están tan espesamente cubiertas que muchos buenos vecinos del pueblo no se dan cuenta de que ha amanecido y siguen durmiendo hasta bien entrada la tarde. Cuando Martín y Filipa cerraron la puerta se acordaron de Babette. Una leve oleada de ternura y de piedad las invadió. Solo Babette no había participado de la dicha de esa noche, así que entraron en la cocina y Martín le dijo a Babette. Ha sido una cena maravillosa, Babette. Sus corazones se llenan súbitamente de gratitud. Babette está rodeada de cacerolas tan pálida y tan mortalmente agotada como la noche en que apareció y se desvaneció en el umbral. Al cabo de un rato las mira a la cara y dice que en otro tiempo fue cocinera del café anglais. Martín le dice que todos recordarán esta noche, cuando ella regrese a París. Pero Babette le contesta que ya no va a regresar a París, que en París todos han desaparecido. El duque de Mogni, el duque de se llenan de lágrimas. Babette les sonríe súbitamente y les dice que además no tiene dinero. Las dos hermanas al unísono le preguntan por los diez mil francos. Entonces Babette contesta que se los ha gastado, que una cena para doce en el café anglais habría costado diez mil francos. Philippa le dice suavemente que no ha debido desprenderse de cuanto tenía por ellas. Babette dirige a su señora una mirada profunda, una mirada extraña. ¿No había piedad, incluso burla en el fondo de aquella mirada? ¿Por ustedes? No, ha sido por mí. Yo soy una gran artista. Soy una gran artista, Madame. Martín le dice que entonces será pobre toda su vida. Una gran artista, Madame, jamás es pobre. Tenemos algo, Madame, sobre lo que los demás no saben nada. En el fondo del corazón de Philippa vibran cuerdas olvidadas, porque ella ha oído hace mucho tiempo hablar del café anglais. Ha oído los nombres de la trágica lista de Babette. Entonces le dice a Babette que ella ha luchado contra todos ellos y le pregunta cómo puede afligirse. Los ojos negros de Babette se encaran con los de Philippa. Sí, fui una comina art. Gracias a Dios fui una comina art. Y las personas a las que he nombrado, Madame, eran malvadas y crueles. Dejaban que la gente se muriese de hambre. Oprimían a los pobres y les hacían objeto de injusticias. Esas gentes me pertenecen, eran mías. Habían sido criadas y educadas con mayores gastos de lo que ustedes, mis pequeñas señoras, podrían imaginar o creer jamás. Para comprender la gran artista que soy. Yo podía hacerles felices. Cuando ponía todo mi empeño les hacía perfectamente felices. Babette calla un momento y dice que lo mismo le ocurría a Monsieur Papin. Philippa levanta la cabeza y Babette continúa contando lo que siempre decía Monsieur Papin. Es terrible e insoportable para un artista ser alentado, aplaudido para hacer una cosa lo mejor posible por segunda vez. A través del mundo se propaga un grito largo que brota del corazón del artista. Dejad que lo haga lo mejor que me sea posible. Philippa se acerca a Babette y la rodea con sus brazos. Siente el cuerpo de la cocinera contra el suyo como un monumento de mármol, pero se estremece y tiembla ella misma de pies a cabeza. Durante un rato no pudo hablar. Luego susurró. Sin embargo, esto no es el fin. Tengo la impresión, Babette, de que esto no es el fin. En el paraíso usted será la gran artista que Dios quería que fuese. Añadió con las lágrimas corriéndole por las mejillas. ¡Cómo deleitará a los ángeles! Y así les hemos contado el festín de Babette de Isaac Dinesen. Hemos seguido la magnífica edición ilustrada de la editorial Nórdica Libros, con traducción de Francisco Torres Oliver e ilustraciones de Noemí Villamuza. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona y Marisol Navajo, y la participación de Olga Hernán Gómez, diseño sonoro de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo, y en las redes Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un Libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.